Aprovechamos para también consultarle por una charla de carácter gratuito, invitación para el público, para hablar de temas financieros, también allí en sede de Banco Nacional Argentina. Esta charla surgió por políticas en concreto, sobre todo del Banco Central y Banco Nación, en cuanto al concepto de educación financiera, bueno, estamos en un momento de transición que es histórico, bueno, la transformación digital en las finanzas es un hecho ya real, y bueno, y esto también abarca la educación financiera, abarca este concepto de transformación digital, de inclusión financiera también, y la idea de esta charla es que las personas que puedan asistir se lleven conceptos por ahí que le puedan ayudar tanto en la economía familiar o de las finanzas familiares, como también en el caso de algún emprendedor o en alguna empresa. Vamos a dar conceptos básicos de servicios financieros, de educación financiera, de inclusión financiera, de transformación digital, de los nuevos paradigmas que hay en la actividad nuestra, y más en menos para orientar a las personas de cómo estamos hoy, un poquito también de la historia, cómo fue el sistema financiero y en qué se basa la educación financiera en Argentina, y también en qué es lo que se viene con este tema de educación financiera, inclusión financiera y de transformación digital. Me imagino muchos interesados también en esta época, en donde hay corridas cambiarias y demás, qué hacer, ¿no? Muchos buscando quizás el consejo de aquellos que saben. Claro, exactamente. Lo que se trata también con esta charla es poder darle elementos, conocimiento, habilidades para que una persona pueda tener eso incorporado y poder tomar mejores decisiones financieras en el momento, justamente en estos momentos de volatilidad financiera, de cambiaria, con un contexto, viste, muy volátil. Bueno, la persona más informada que va desarrollando mejores habilidades para tomar este tipo de decisiones, a veces la que por ahí puede estar un poquito mejor parada en estos momentos. Entonces la idea es poder darle esas semillitas, esos conceptos que después pueden ir desarrollándolo y que sea un puntapié para aquellas personas que les pueda llegar a servir el tema de la educación financiera y, como repito, puede ser tanto como para la economía doméstica, la economía de un emprendimiento o las finanzas de una empresa. Gracias.